La jornada que llamamos Restaurant Concepts Day. Yo soy Ana Isabel García, redactora jefe de Restauración News, que es quien va a conducir esta jornada, que ya llevamos haciendo varios años. Os explico un poquito en qué consiste. Por aquí van a pasar varias marcas que quieren crecer, que tienen un plan de expansión, que buscan algo y nos van a contar de forma muy rápida quiénes son, qué hacen y por qué se diferencian de los demás. Total, en un tiempo de ocho minutos. Entonces, yo iré dándoles paso a todos. La presentación va a ser por orden alfabético. Vosotros sabéis detrás de quién vais. Y va a ser un poquito más rápida de lo que habíamos pensado porque hemos tenido dos bajas. No vamos a tener ni a Juan Valdez Café ni a Roa Sai, que nos han causado baja ahora mismo. Estamos en temporada de gripes y pasan estas cosas. En cualquier caso, yo os iré llamando y os iré diciendo. Aquí he dejado el micro de mano y el atril para que hagáis la presentación con lo que más os guste. También está el pasador para que podáis pasar. Ahí tenéis una pantalla, vuestras presentaciones que vosotros veis desde aquí y el público la ve ahí. Cualquier cosa nos decís. Mi compañero Jorge está ahí, yo estoy aquí, estaré visible y va a ser muy fácil y muy ameno. Si os parece, empezamos. Los primeros que van a tomar la palabra nos van a hablar de arroz. Tenemos aquí a Ignacio González, consejero delegado del Grupo Colibrí, que va a presentar la marca Scudellar. Ignacio, el estado es tuyo. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer a Restauración News y a Ana y su equipo por montar esta jornada de Restaurant Concept Days. Y bueno, yo estoy aquí con una doble vertiente. Soy CEO de Grupo Colibrí Capital Partners y CEO de Scudellar Arroz y Más. En Colibrí somos una consultora de inversión. Invertimos en diferentes conceptos y entre ellos las franquicias. Y Scudellar es una franquicia de takeaway delivery de arroces tradicionales gourmet a domicilio o a recoger. Entonces, para entrar en materia... Nosotros, para definir un concepto o para entrar en un concepto, lo primero que pensamos es su ADN, su origen o en qué está basado. Para nosotros, algo para invertir en un concepto de franquicias que sea estable, duradero y solvente. Para ello, ¿qué buscamos? Pues en este caso el arroz. El arroz teníamos que somos el plato más reconocido de la gastronomía española. El CIS lo ha declarado como el plato más reconocido de los españoles con un 43% de la votación por encima del jamón ibérico y la tortilla de patata. Por eso es increíble que parezca. Es la receta más buscada en Google durante el último año con más de 25 millones de búsquedas. Es verdad que las letras, perdonad, pero los colores no son los mejores para esta presentación. El plato que menos ha sufrido cambios en la historia. Una paella se lleva preparando de una forma tradicional, aunque cambiemos los ingredientes, los toppings, lo que sea por encima, pero siempre la forma de cocinar, las temperaturas, las preparaciones, los tiempos son los mismos. Y un producto que es mundialmente reconocido. España, si por algo se le conoce, es por su gastronomía y su plato más principal o más importante o más relevante es la paella. Es una paella que además no tiene traducción. La palabra paella no se dice en otro idioma. Sin embargo, sí escuchamos a latinos, asiáticos, americanos, de cualquier otro país, diciendo la palabra paella, siempre que quieren venir a España a comer algo. Y además tenemos un ingrediente base que es el arroz, que todas las culturas lo conocen y lo cultivan. Por lo tanto, ¿qué veíamos en la parte de consultora de inversión? Un filón, un ADN solvente, estable y sólido sobre el que crecer. ¿Y qué veíamos como franquicia? Una marca que tenía un origen sólido, algo que nos podría dar un desarrollo para crear. Una vez que tenemos eso definido, nos pasamos a definir lo que ya es escudellar como marca. Nuestros valores principales son la excelencia, la estandarización, la rentabilidad y la garantía. Siempre tenemos un aliciente de inversión, siempre tenemos un aliciente económico detrás, aparte de lo que es el gastronómico. La excelencia, ¿cómo la intentamos marcar? Con la producto de cercanía, con las denominaciones de orígenes, con una cocina central propia nuestra, en la que elaboramos parte de las producciones para mantener que esa garantía de calidad la tengamos en todos nuestros puntos de venta. La materia de cercanía, ¿por qué la buscamos? Porque al final también la paya está muy referenciada al levante español. Tenemos que mantener que el producto siga teniendo un origen, siga siendo algo que aporte un valor añadido. Y la estandarización, ¿cómo la empezamos a trabajar? Con unos procesos y unos manuales que, bueno, cualquiera de los que estamos aquí presentes, como franquicias futuras o presentes o actuales, sabemos lo que es. Saber que un manual de operaciones es nuestro ADN, o sea, nuestro know-how más importante. La rentabilidad, clave para crecer, clave para vender y clave para que un concepto tenga durabilidad en el tiempo. ¿Cómo lo conseguimos? Con los números estables. ¿Cómo podemos conseguir los números estables? Ahora mismo tenemos unos mercados inflacionistas, supracionistas, varía mucho la materia prima, varía mucho la mano de obra, estamos supeditados a muchos cambios. ¿Qué intentamos hacer? Limitarlo todo. Limitar todo de una forma que tengamos el menor número de referencias de compras y a la vez tengamos el menor número de mano de obra variable, que cada vez sea estable, que podamos fidelizar al trabajador. Por eso, a escudillar, lo que trabaja siempre son unos salarios de venta muy limitados. Intentamos concentrar las ventas en unos salarios de ventas muy concentrados. Y luego la garantía. ¿Cómo hacemos mantener esa garantía? Con todo lo anterior. Es la única fórmula y además midiendo la información del cliente, estando pendientes de qué nos aporte el cliente de información, todo su feedback diario. Estos son los cuatro locales que tenemos ahora mismo abiertos. Para nosotros la reputación es base. Al final, nuestros arroces o nuestros locales no somos un destino, no somos un bar que se abre y que de repente seamos un punto de atracción de clientes. No somos así. Nosotros nos van a conocer cada vez que una persona en su casa pide un arroz y ha invitado a alguien a comer. Si invita a una persona, nos conocerá una persona más. Pero si es solo la misma familia que lo pide, no estamos teniendo difusión ninguna. Por lo tanto, la reputación para nosotros, poquito a poco, es clave. Lo intentamos cuidar al máximo. Estar por debajo de 4.5 en cualquiera de nuestros locales es un punto crítico en el cual entramos a trabajar y a ver qué está fallando en esos locales. No podemos permitirnos bajar de un 4.5. No sé dónde. Perdón. Gracias. Ya entramos un poquito en la parte económica de la marca. Aquí tenemos un gráfico en el cual un sumatorio es 100. Tenemos un personal que no supera el 30%. Unos costes de personal cercanos entre el 27% y el 28%. Tenemos unas mercaderías cercanas al 25% o 26%. Tenemos unos alquileres que al no ser unas ubicaciones premium, porque nuestra visibilidad, volvemos a lo mismo, no es lo más importante, sino para nosotros lo más importante es la reputación. No tiene por qué pagarse un alquiler prime. Podemos pagar un alquiler secundario en una ubicación cercana a una prime. Por lo tanto, no superamos el 18% en nuestras ubicaciones. Un royalty entre el 3% y el 4%, depende de la antigüedad que tenga el local, si le metemos royalty de marketing o no, pero nuestro básico es el 3%. Y unos costes indirectos del 10%. A partir de ahí eso nos da una vida teórica, un beneficio teórico para el franquiciado de un 17%. Eso es lo que tenemos replicado ahora mismo en los cuatro locales. Dos de ellos con ya más de un año y medio de antigüedad y consolidado. Esta es nuestra cuenta de explotación. ¿Por qué la podemos no garantizar, pero sí asegurar en cierta medida? Porque no tenemos fluctuaciones de horarios, no tenemos temporadas altas ni temporadas bajas, no tenemos excesos de contratación de personal, no tenemos ninguna otra variable que haga que la cuenta de resultados tenga algún pico o algún descenso en momentos puntuales que nos graben mucho una temporada de verano o una temporada de invierno. Y este es nuestro plan de expansión. Ahora mismo tenemos cuatro locales, tenemos tres firmados más que ya están en obra en Madrid y los tres siguientes que se firmarán entre enero y marzo para dos en Castilla y León y uno en Andalucía. A partir de ahí tenemos una adquisición de entrada de un fondo para llegar a los 25 locales en España y la entrada en México. Volvemos a lo mismo, Scudellar o el arroz es internacional. Cualquier país que conozca el arroz o les guste el arroz, podemos venderles arroz. Habrá que adaptarse a su gastronomía, habrá que cambiar algún producto, habrá que cambiar algún punto de cocción, pero siempre podremos entrar en su mercado. Por lo tanto, es una franquicia que tiene un desarrollo casi casi ilimitado. A partir de ahí hemos creado una serie de incentivos para los franquiciados en España, en el cual, por ejemplo, los colectivos mayores de 45 años no pagan Canon de entrada, los desempleados no pagan Canon de entrada ni Royalty durante el primer año, siempre y cuando se unen desempleados de más de 12 meses. Y lo que buscamos es el autoempleo. Es un local que al tener muy poquita mano de obra, se trabaja con 60 horas de mano de obra, entonces es una persona y media por local, o como mucho dos personas, el autoempleo es perfecto. Conlleva una inversión de entre 40 y 50 mil euros nada más y un retorno no superior a los 24 o 30 meses para el retorno de la inversión. Entonces, a partir de ahí, estamos fomentando el autoempleo y gente que quiera buscar una nueva oportunidad de trabajo. Estamos en unos momentos complicados y siempre hay que buscarse como buscar una nueva entrada al mercado laboral. Y por último, hemos cerrado una ronda de Family and Friends que hemos llamado, en el cual hemos levantado más de 120 mil euros en tan solo tres meses y en febrero lanzaremos una nueva por un cuarto de millón. Por lo tanto, estamos consolidando el concepto, el modelo y lo que buscamos de aquí en adelante, que es crecer y buscar que lleguemos a una franquicia que ahora mismo no tiene competencia, no por nada, sino porque hay pocas franquicias del sector de los arroces en restauración organizada. Por lo tanto, tenemos un mercado por delante ilimitado prácticamente. Así que nada, si alguien se anima, en el escudillar están bien recibidos y les presentaremos cualquier información que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Vamos a cambiar ahora un poquito de tercio y vamos a ver la presentación de una marca que viene de la mano de la alta cocina. Tenemos aquí a Laura Maumus, consultora senior de desarrollo internacional de White Space Partners, que va a hablar de la marca Jamie Oliver, sus planes. Gracias, Anaí. Gracias por invitar a una francesa a presentar una marca inglesa en español. Entonces, presento un poquito de White Space Partners primero. Somos una asesoría inglesa que trabaja solo con restauración. Trabajamos para fondos de inversión y hacemos asesoría sobre la due diligence. Ayudamos a fondos como McQueen a adquirir lustería, por ejemplo. Y trabajamos para landlords haciendo food halls, metros cuadrados y rentabilidad. Y trabajamos para marcas que quieren extender al internacional. Como Jamie Oliver, Pret a Manger, It's Sue, Wingstop. Tienen que ser marcas que ya en su país son líderes o que tienen un potencial, un DNA suficiente fuerte para ir afuera. Porque sabemos que es mucho más difícil de lo que se piense. Es lo que se hablaba antes de la tropicalización. Pues Jamie Oliver, ¿quién conoce a Jamie Oliver? Es la cosa. Es que lo aman o no, pero en general es el chef que... Bueno, es el tercer chef más seguido en todo Instagram en el mundo. ¿Sabéis quién es el primero? El chef es Salt Bae, Nur. El segundo es Gordon Ramsay. Y el tercero es Jamie. Tiene una reputación un poco opuesta a Gordon. Porque es el chef simpático a mi cable. Aunque en España fue el drama de la paella. Pero es tiempo de la paz. A ver, Jamie Oliver no es un restaurant group. Es más un media conglomerate. A ver. Sí. Bueno, es un media conglomerate primero. Y restaurantes... Bueno. Su historia con los restaurantes fue Rocky. Ha abierto... Muchas gracias. Ha abierto en el mundo 60 restaurantes. En Inglaterra 45. Y los 45 durante el COVID les han cerrado. Sí. En Bonde es... Es una historia de Fénix. El casual dining en el momento del COVID se ha caído. Y también estaba soportado por Venture Capitalist. Tuve que crecer muy, muy, muy rápido. Demasiado. Y las operaciones no han seguido. Tuvo muchos awards para el concepto. La comida era buena, etcétera, etcétera. Al principio. Y luego, cuando se abre muy rápidamente. En general, demasiado rápidamente se puede caer. Jamie Oliver es una compañía B Corp. Para los que saben, es un label que no es fácil tener. Es muy, muy envolvido con las escuelas. Trabajar con todas las escuelas en Inglaterra para hacer el menú para niños que sean saludables. Para luchar contra la obesidad en Inglaterra. Y... A ver. Hoy en día, Jamie Oliver, son 60 restaurantes en el mundo. Gracias. Si puede, la siguiente. Y la siguiente. Sí. Bueno, en media, ya es lo que decía, que hoy son casi 10 millones de followers en Instagram. O sea que es un nombre enorme. Y hemos escogido España entre países de expansión porque hay muchísimos seguidores y miradores de sus shows en España. Y la siguiente, por favor. Y la siguiente. Y la siguiente. Muchas gracias. Y entonces, hoy 60 restaurantes están sobre todo en India y Middle East. Y ahora crecemos en Europa. Vamos a abrir en Berlín. El concepto que desarrollamos de Jamie Oliver es la pidería. Se puede... Bueno, sí, gracias. Esta representación de hoy en el mundo tiene varios conceptos. La pizzería y Jamie Oliver, Italia, son los más representados porque es muy versátil. La pizzería son 300 metros cuadrados. Y, bueno, no es una receta de rocket. Es un chef súper conocido con un producto súper conocido, bien hecho. Y eso es el drive, realmente. Jamie Oliver pizzería tiene una diferenciación muy fuerte en el menú porque su personalidad es muy adolescente rebelde. Y tiene la mitad de las recetas que son clásicas y la mitad que son rebels. Si se puede mostrar un poquito. Gracias. Sí. Por favor, una más. Y más. Gracias. Y la siguiente. Y como se sabe, Jamie Oliver tiene raíces italianas, así que para él la cocina italiana es central en sus conceptos. Se puede mostrar unas slides después. Un poco más. Más. Y la siguiente. Sí. 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 Entonces, bueno, la pizzería es súper versátil. Se puede convenir con millennials, con gen-z. Con colegas, con dates, familia. Es súper, súper fácil. Turistas, claro, porque Jamie Oliver es súper, súper amado por ingleses, alemanes. Y entonces en España es lo que buscamos como partners que pueden abrir en lugares bastante turísticos. Los partners que pueden abrir mínimo cinco pizzerías con exclusividad sobre una región o hoteles o leisure companies. Y ya está. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Laure. Estas cosas que pasan con las presentaciones. Chicos, el botón de avanzar es el botón de la derecha, ¿vale? Para el próximo, que le toca exponer. Bueno, como he dicho antes, tendría que ser Juan Valdez, pero no viene. Entonces, vamos a dar paso al concepto de Meraki, que nos lo va a presentar su fundadora, Ángela Martínez. Ángela, todo tuyo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Ángela Martínez. Soy propietaria de Pastelerías Meraki junto con Yago Zid. Y, bueno, Meraki nace hace aproximadamente un poquito más de diez años. Pusimos este nombre porque es una palabra de origen griego que nos identificamos mucho con ella, ¿vale? Que significa hacer las cosas con amor y creatividad, poniendo el alma en ello. Cuando comenzamos, empezábamos en una parte que era la repostería creativa, con lo cual le poníamos mucho cariño a nuestros diseños y fue un poco lo que nos fue identificando en el paso del tiempo. Cuando empezó a pasar el tiempo, quisimos hacer un crecimiento de nuestro negocio y pasamos de la repostería creativa, que tanto nos identificaba, a hacer un poquito más otros campos. Entonces, nos dedicamos también a la repostería clásica para abarcar un poco el público que todavía demanda ese producto tradicional, ¿vale? Y elaborado de forma artesanal, que es lo que a nosotros nos identifica. También hacemos una parte de repostería moderna, que también está muy solicitado. Es un producto diferente, con otras características, más atrevido. Y tenemos una parte de repostería americana, que es una parte como más innovadora, está más en el mercado, siempre está más actual. Y tenemos a mayores otros servicios que también complementan nuestro negocio, que serían los desayunos a domicilio. Los desayunos a domicilio, nosotros comenzamos hace 10 años a elaborarlos. De aquellas, muy poquita gente los hacía todavía. Y cuando llegó la pandemia, no sabíamos que un producto que habíamos iniciado hacía tanto tiempo, nos iba a ayudar tanto. ¿Qué pasó? Que la gente empezó a demandar muchísimo nuestros desayunos a domicilio, porque era una forma de regalarle a otra persona con la que yo no podía tener contacto. Entonces, se entregaba en su casa. Y nos diferencia porque los productos que van ahí dentro son todos productos artesanales. Entonces, era un concepto un poquito distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver. Por otra parte, tenemos la parte de cafetería. Todos nuestros locales disponen de la parte de pastelería con cafetería. Es una forma de que los clientes vean nuestros productos y a la vez lo puedan degustar. Ahí también tenemos la parte del café, que se nos da muy bien y consideramos que es una parte muy importante. Y ahí hemos tenido una última incorporación el año pasado, que era un poquito los desayunos salados, que también están muy en auge. El no solo tener un trocito de tarta para tomarme, sino también algo salado y diferente. Y como a todo le damos una vueltilla, lo que hicimos fue introducir nuestras tostadas de distintos sabores, pero a la vez croissants con distintos rellenos salados. Y han tenido un montón de éxito. ¿Cómo se encuentra posicionada Meraki en este momento? Actualmente disponemos de tres tiendas. Una está a puntito de abrir, en una zona muy céntrica dourense. Las tres las tenemos en pleno centro. Y tenemos ya una franquicia para abrir en los próximos meses. Tenemos una proyección a nivel nacional, en cualquier punto de España. Y también en el norte de Portugal, ya que no estamos ubicados en Ourense, en Galicia. Entonces, no sería fácil por la situación. Tenemos un concepto un poquito diferente a otro tipo de negocios similares, a lo mejor a lo nuestro. Nosotros lo que hacemos son nuestros propios productos, con la materia prima de primera calidad. Con lo cual vamos a encontrar un producto diferente, pero de buena calidad. Y que solamente lo vais a encontrar en nuestros establecimientos, porque los elaboramos nosotros mismos. Nuestros productos son únicos y somos muy innovadores. A todos los productos que sacamos nuevos, le damos una vueltecilla. Este año, por ejemplo, la última incorporación fueron los cinnamon rolls. Y como no nos llegaba que fueran de canela, pues añadimos de Nutella, añadimos de mango con glaseado de queso. Y bueno, fuimos sacando diferentes sabores. Eso todo lo que hace es una fidelización del cliente, porque el cliente no se cansa de ver siempre lo mismo. Siempre hay una novedad. Todos los años hay algo nuevo. E intentamos ir con las nuevas tendencias. Nuestra organización, disponemos de un obrador central. Donde se elabora todo artesanalmente. Son añadir huevos, harina, aceite, todo de primera calidad, pero son elaboraciones artesanales total. Y eso lo que hacemos es distribuirlo a nuestros distintos puntos de venta. Con lo cual va a ser el mismo producto que nos podamos tomar en Ourense, que en Madrid o en cualquier otro punto de España. Tenemos un equipo de trabajo con especialistas en cada sector. Ellos son los que nos van a asesorar poquito a poco a lo largo de nuestro camino. Ellos se van a ir formando continuamente también, porque esto se va actualizando continuamente. Y van a permitir la formación de los franquiciadores. ¿Por qué franquiciar con nosotros? Pues tenemos ciertas ventajas de nuestra franquicia. Una mínima gestión, ya que el producto lo proporcionamos nosotros, para que la persona que tenga Meraki pueda encargarse de cuidar el producto, de vender el producto, de unas instalaciones en unas óptimas condiciones. Imagen. Esta es la nueva imagen que tenemos de nuestras tiendas. Está basada en un modelo de concept store, con distintos corners de pastelería, de pastelería americana, donde encontraremos cookies, brownies, distintos sabores, cheesecakes, una parte de repostería tradicional. Tenemos también una máxima estandarización, que lo vamos a lograr con los manuales, para intentar hacerlo en todos los establecimientos con el mismo protocolo. Es una imagen, como veis, muy juvenil y atractiva. ¿Qué ofrecemos? Pues es un negocio de éxito, desde más de 100 años. Tenemos grandes marcas que nos acompañan. Hemos firmado convenios con marcas nacionales, que nos van a apoyar en el proyecto. Tenemos un rápido retorno de inversión. Tenemos una formación inicial y continuada en el tiempo. Tenemos personas especializadas en cada sector, que nos van a enseñar a tratar los distintos productos. Y tenemos una continua innovación. Siempre vamos a estar poniéndonos al día, para conseguir esa fidelización del cliente, como os hemos comentado. Y es un producto muy visual, porque la pastelería tiene que estar rica, pero a la vez tiene que ser bonita. Porque si yo entro en una pastelería y lo que veo no me gusta, pues no me lo voy a comer. Ni yo, ni nadie. Entonces, también intentamos que todo sea muy bueno y a la vez que sea muy bonito. Nuestro top de productos, pues las tartas personalizadas, que es lo que hemos empezado en un principio. Ahí podemos hacer cualquier cosa que os imaginéis. Cualquier temática. Es muy divertido, porque siempre estás haciendo cosas diferentes. Y a la gente le encanta, porque le llama mucho la atención cuando ves ahí plasmado la idea que tú tenías en tu cabeza. Y es, sobre todo, original. Esa parte del negocio es muy original. Tenemos la parte de desayunos a domicilio, que os comenté antes. Tenemos uno de nuestros productos más top, que estamos ahora mismo en plena campaña, que es el panetone de 100% masa madre. Bueno, es un producto... Somos muy famosos en Aurense por el panetone. Vale, no tiene ningún conservante ni químico. Nos lleva tres días elaborarlo. Los productos son de máxima calidad. Todos los años incorporamos un sabor nuevo, que vamos cambiando todos los años. Y bueno, cada año vamos superándonos en ventas. Y nuestro café, que también, lo que os decía, lo cuidamos mucho y tratamos de distinguirnos también en ello. Y nada, esto es lo que hace que tengamos un trabajo tan bonito, que llame tanto la atención. Y que día a día nuestros clientes se sigan multiplicando. Y nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias, Ángela. Yo creo que nos has hecho salivar a todos. Ahora vamos a seguir hablando concretamente de café. El concepto que vamos a exponer a continuación se llama Out of the Cup. Y lo va a presentar uno de sus fundadores, José Salvo Alonso. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Cristina por habernos dado la oportunidad, Anaí. Bueno, yo os voy a contar un poco lo que es Out of the Cup. Out of the Cup es el café de especialidad. Café de especialidad definido como un café exclusivamente de la variedad arábica. Estamos acostumbrados a tomar en las cafeterías tradicionales, generalmente café robusta. En muy pocas cafeterías se toma café arábica. El café de especialidad siempre es café arábica, en grano, con una puntuación siempre superior a 80 según la SCA. La SCA es la Sociedad Americana del Café de Especialidad. Para seleccionar el café de especialidad existe una serie de catadores o Q-Graders que van a elaborar y van a diferenciar en qué consiste ese café. Le van a puntuar un puntaje en función de la fragancia, los aromas, la dulzura, el sabor, la acidez, etc. Eso es el café de especialidad. Muy denostado actualmente, aunque gracias a Dios poquito a poquito va subiendo en el mercado. Y cada vez la gente va buscando más el café de calidad. Out of the Cup, como os digo, somos café de especialidad, té de especialidad y panadería-repostería de especialidad. Los tres conceptos somos nosotros. No hay nada que no hagamos nosotros. Es decir, nosotros traemos todo, somos nuestros proveedores, nuestros productores y nuestros distribuidores. Obviamente España no es un país productor de café, pero nosotros importamos directamente café verde, tenemos tostador propio. Actualmente tenemos un tostador de unos 5 kilos, pero en unos dos meses más o menos vamos a incorporar una tostadora de 30 kilos. Con un volumen de tostador de 3 toneladas al mes de café de especialidad. El té de especialidad igualmente es un té que traemos directamente de origen. España no es un país productor. Entonces tratamos directamente con los países productores, China, Japón, la India, Ceilán, Sri Lanka y lo traemos nosotros directamente. Y luego tenemos la pastelería-panadería de especialidad, le podemos decir. Somos nuestros propios obradores, tenemos obrador propio. Producimos nuestra repostería, como decía antes la compañera, repostería actualizada, innovadora, aunque también tenemos tradicional. Pero nos intentamos adaptar un poco a la tendencia actual. Bueno, como os decía un poco, os he contado un poco del café de especialidad. El té de especialidad única y exclusivamente son estas 6 variedades. El té es una sola planta. La gente considera que el té verde es una planta, que el té rojo es otra planta, que el té negro es otra. El té es una sola planta. ¿Qué diferencia una variedad de otra? El procesado posterior, la oxidación, la fermentación, etc. Y se van a ir consiguiendo las determinadas variedades. El té de especialidad, insisto, son estas 6 variedades en hoja. Tradicionalmente se observa que hay té en pirámides. Bueno, nosotros trabajamos únicamente con la variedad con lo que se ve en la fotografía. Con respecto a la repostería, como os digo, elaboramos nuestra propia repostería. Tanto la actual repostería y panadería. Todo con harinas ecológicas, masa madre, todo el procesado tradicional, que es lo que contaba antes la compañera. Utilizando fermentaciones largas, con ingredientes naturales, intentamos seleccionar siempre la mejor harina posible y los mejores ingredientes. Bueno, el objetivo público de nuestro negocio, de nuestra cafetería, es un público actualizado. Es verdad que tenemos un target de clientes que va desde los niños hasta la tercera edad, pero nos hemos centrado más. O es verdad que nuestro público principal es gente que le gusta el café, que aprecie el café. Con un poder adquisitivo medio, digo medio porque hay gente que va a pedirse un café y el tener que hacer un pago de dos euros y medio, parece que le estás engañando, pero estás tomando un café como hay que tomar un café. Nosotros no vendemos el café exclusivamente, vendemos la experiencia del café. Todo el procesado que lleva detrás y todo lo que lleva implica adelante. Por supuesto, como os digo, hay gente que le gusta el café, que lo aprecie. Damos formaciones de café, damos formaciones certificadas de baristas, participamos en catas, tenemos nuestro propio café que participan en certámenes. Han sido premiados algunos de ellos como mejores cafés de la Comunidad de Madrid o determinados certámenes, campeonatos nacionales, etc. En eso consiste lo que es una cafetería de especialidad. Bueno, nosotros empezamos en el año 2020, a mediados del año 2020, empezaron las obras de nuestro primer local y conseguimos abrir, ha hecho ahora cuatro años, en noviembre. Llegó la pandemia, en el mes de febrero tuvimos que cerrar, como todos, medio año cerrados. Aún así, conseguimos salvar el año 2021 con una facturación de unos 350.000 euros con una sola cafetería. Un ticket medio de entre 5 y 10 euros, café y repostería. Es lo que empezamos vendiendo, té, poco más. En el año 2022, a mediados del año 2022, abrimos la segunda cafetería. Obviamente se duplicó la venta. Es verdad que ya es el año post-pandemia, se notó, la gente ya empezaba a salir, estaba retenida, bueno, se notó. Nosotros lo notamos porque el porcentaje de clientes que venían demandando este café de especialidad se multiplicó por tres, por cuatro. Cuando nosotros abrimos, en Madrid, la primera cafetería en el año 2020, había aproximadamente unas 20, 25 cafeterías de especialidad. Ahora, actualmente, hay 300. Podemos decir que somos de los primeros que tuvimos cafeterías de especialidad. Y, bueno, tenemos ahora el año 2023, que todavía nos queda un mes, y ya hemos superado aproximadamente unos 100, 120.000 euros la facturación completa del año pasado. Con lo cual, esperamos que llegaremos a los 200, 250.000 euros más que el año 2022. O sea, estamos en crecimiento exponencial. Bueno, como os comentaba, estos son los principales productores, los principales proveedores y productores. Bean Coffee Store es la empresa que hemos desarrollado a posteriori, que es la tostadora de café. Es la única que se encarga de tostar café y distribuir el té y distribuir todas las bebidas que entran en nuestras cafeterías. No entra nada más que lo que pasa por el filtro de Bean. Nosotros no trabajamos sin hacer comparaciones. No tenemos Coca-Cola, no tenemos marcas comerciales. Tenemos productos totalmente innovadores, acordes al mercado, acordes al producto que vendemos, a la cafetería de especialidad. Dalacorte es una empresa que se dedica a la fabricación de máquinas de expreso de alta gama. Somos tres socios. Uno de los socios es el delegado comercial de Dalacorte en España, es una marca italiana. Y él es el que se encarga de la distribución de todas las máquinas a nivel nacional y Portugal. Y luego tenemos el tercer socio, que es el responsable del obrador, con su obrador propio. Entonces, estas tres marcas nutren a Out of the Cup y los tres somos nosotros. Las tres marcas somos los tres socios. Bueno, como os hagáis una idea, el proyecto de Out of the Cup es un Starbucks de especialidad. Cafetería de especialidad, con todo lo que ello conlleva. Es un sector emergente, que como os digo, ahora mismo está proliferando muchísimo, sobre todo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia. Las inversiones son mínimas. Incluso hay locales muy pequeñitos que tienen su café de especialidad y sirven de autoempleo. Y con poquito producto pueden sacar perfectamente adelante una cafetería de especialidad dando un buen café y un buen servicio. Esto es todo. Gracias. Nos hemos tomado el café y ahora que nos hemos tomado el café, pues lo suyo es que hablemos de pasta, de pizza y de ensaladas. Pablo González del Tánago, socio y fundador del concepto, nos va a hablar de Petit a Petit. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo vengo de la mano de Mundo Franquicia, que son los franquiciadores. Y entonces ellos vinieron a nosotros y les gustó nuestro proyecto y nuestro negocio. Y nos dijeron, oye, mira, queremos franquiciaros. Y luego me han llamado para que viniera aquí a explicaros un poco el proyecto este. Cosa que yo pensaba que Mundo Franquicia era el que tenía que vender la moto y no yo. Pero bueno, hay que hacer todo en esta vida, ¿no? Y entonces yo no he traído PowerPoint ni presentación porque además creo que sería incapaz de manejar los botones y me equivocaría seguro. Y bueno, yo os voy a contar mi experiencia personal con el negocio de Petit a Petit. Nosotros empezamos hace 14 años y porque nos gustaba mucho el concepto de ensaladas. Lo habíamos visto en Estados Unidos, lo habíamos visto en Londres, con Petit a Manje, que es maravilloso. Y dije, oye, aquí falta un tema de ensaladas en Madrid, ¿no? Y montamos... Mira, me están llamando. Perdona, voy a apagar el teléfono. Bueno, entonces montamos bajo ese concepto el tema de las ensaladas, sobre todo, ¿no? Entonces, nosotros nos queríamos... solamente había en Madrid un local de ensaladas que se llamaba Delinas. Y bueno, eran locales muy pequeños y lo que hacía Delinas era, sobre unas bases ya preparadas, se metían algunos pequeños toppings. Nosotros lo que hemos hecho es montar una barra muy grande y tenemos 30 toppings distintos y 6 bases, ¿no? Y la gente, la verdad es que ese concepto les ha encantado. Nosotros cuando empezamos solo había mujeres en el local, ¿no? Porque yo llamaba a mis amigos, oye, veníos a tomar ensalada. Me decían, ¿qué coño yo tomo una ensalada? Ni de coña. Bueno, fenomenal. Pero bueno, era súper agradable también que estuviera todo mujeres. Y luego, la verdad es que el público ha ido cambiando, ¿no? De mujeres pasamos a mujeres y vigoréxicos que venían del gimnasio y ahora la verdad es que el público que tenemos es igual que el público que puedes tener en un local de comida de menús, ¿no? Y la gente cada vez está más concienciada de la comida sana y, bueno, el crecimiento, la verdad es que nosotros pensamos que nos podíamos estancar, pero llevamos 14 años y, bueno, pues hemos ido creciendo. Y montamos uno, el primero en la calle Montesquinza y hemos ido creciendo. Ahora ya tenemos cuatro. Y el resumen es que, bueno, nosotros éramos, no sé cómo sois vosotros, pero nosotros no teníamos ni idea de este negocio. Y lo que decidimos es hacer una cosa muy sencilla, donde necesitamos cocina. Eso facilita muchísimo encontrar locales porque necesitamos salida de humos. Y la verdad es que tienes una amplitud de locales y tal fantástico, ¿no? Y seguimos viendo el crecimiento. Y, además, ahora cambia un tema que es interesante, que es un poco la responsabilidad social corporativa de las compañías, ¿no? Las compañías cada vez están más preocupadas que sus trabajadores, la gente que trabaja ahí. En vez de que se tome una hamburguesa y dos coronitas y luego suban a trabajar, oye, pues mira, que tengan una comida más sana, que yo creo que en el fondo trabajas bastante mejor. Y cuando tengas tiempo, pues, bueno, te tomas tu coronita y tus hamburguesas, ¿no? Y entonces empezamos a tener apoyo de las compañías, de las empresas cercanas, de nuestros locales. Y nos piden, bueno, incluso nos apoyan y nos dicen, mira, a nuestros trabajadores, mira, cobrarles un porcentaje y nosotros te pagamos el otro. O sea, que el interés es constante. Y luego, la facilidad del negocio es bastante sencillo porque no necesitamos salida de humo, no necesitamos grandes cocineros y hay unas bases. Lo que necesitamos es camareros simpaticísimos y encantadores y estupendos, camareros y camareras. Y, bueno, pues que haya mucha velocidad porque eso va a todo meter. Nosotros tenemos, no sé si alguien conoce Petit a Petit, no sé si lo conocéis a alguien. Bien, bueno, ya hemos creado una marca que es bastante conocida, mucho a base de cuidar, 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 cuidar los detalles. No intentamos, ya os he explicado a los franquiciadores, no queremos tener ese look de franquicia, de todo igual, de todo no sé qué, sino que cada uno sea distinto, que cada uno tenga su propio estilo, ¿no? Según el local que se encuentre, no sé qué. Hay muchísima diversidad de locales, pueden ser locales más grandes, más pequeños. Nosotros intentamos, bueno, que sean locales con mucha luz y mucha ventana, como todo el mundo. Pero, bueno, eso es súper adaptable a cualquier tipo de local. A cada uno se le dará su look, no sé qué, y seguiremos porque nosotros no queremos perder la esencia de Petit a Petit, que ya está posicionado como una ensaladería de lujo, como si dijéramos de lujo por el look, no por el precio, ¿no? Porque somos conscientes que aquí hay un ticket medio, la gente que trabaja tiene su dinero para gastarse y no tenemos más, ¿no? Y es con lo que nos tenemos que apañar. Y, bueno, ese es un poco el concepto. Yo lo que he aprendido de este negocio es que es la gestión lo importantísimo de este negocio. Si tú consigues gestionar bien, el negocio te va a salir bien. El resumen es que nosotros llevamos 14 años sin tener ni idea del negocio y no hemos cerrado ninguna. Estamos creciendo, ¿no? Y, bueno, hemos pasado las pandemias y todas estas historias y seguimos creciendo. Ahora Mundo Franquicia nos va a ayudar a crecer más porque ya a nosotros no nos da la vida para seguir creciendo. Y tenéis a Mundo Franquicia para cualquier duda, cualquier historia, cualquier necesidad que tengáis. Pero el resumen es que es un negocio sencillo. Creo que es, bueno, es muy satisfactorio porque en el fondo estás dando de comer de una forma sana y la gente es súper recurrente. Nuestros clientes, yo hay algunos que les digo, oye, mira, es el cuarto día que te veo esta semana, vete a la hamburguesa y a las dos coronitas. No hay muchas, porque ya está bien, ¿no? Pero sí que crea enganche y es muy satisfactorio, es sencillo. Además tenemos pizzas. Las pizzas, un poco también para diferenciarnos, lo que está clarísimo es que nosotros hacemos las masas, tanto de la pizza o de la masa, lo hacemos con unos ingredientes de súper calidad. Y, bueno, pues sí, efectivamente la pasta y la pizza no es el ultra saludable, pero para eso están las ensaladas. también hacemos braps de ensaladas y las pizzas, bueno, pues yo veo a los italianos y a las italianas que comen pasta y veo todos delgadísimos y estupendos o sea que yo creo que si lo haces con una masa bien hecha y unos ingredientes súper potentes también es estupendo y bueno, ese es nuestro negocio está Mundo Franquicia que es el que realmente espero que cualquier duda os los pueda explicar y muchísimas gracias entramos en la recta final, nos quedan dos conceptos, dos conceptos muy chulos que no os podéis perder ahora vamos a hablar de una marca relacionada como su nombre indica con el pollo, se trata de Ross Chicken nos la va a presentar su CEO Juan Pablo Rubio Hola, ¿qué tal? Sí, vale, perfecto ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Rubio yo soy CEO de Ross Chicken somos una marca joven dedicada al pollo frito Ross Chicken ha nacido en abril del 2020 creo que llevamos bastante meses pensando en qué queríamos hacer cómo lo queríamos hacer y cuál iba a ser el mejor momento para hacerlo nos dimos cuenta que había ahí una deficiencia en el mercado con respecto al tema del pollo frito ¿por qué? porque si menciono pues la palabra pollo frito hay dos marcas que es lo que viene a la mente entonces dijimos mira aquí hay mucho para trabajar realmente entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a idear un concepto super cool fresco nuevo innovador único escalado como decimos nosotros revolucionado y bueno vamos a ver cómo nos va el cómo lo vamos a hacer bueno ahí hay una pega no sabíamos cómo lo íbamos a hacer esa era la realidad tú tienes una idea en la cabeza hasta que la inicias y comienzas y por más que puedas tener cierta experiencia pues la verdad es que te das cuenta de que el día a día es algo totalmente cambiante o sea por mucho que puedas saber te das cuenta de que hay demasiados retos frente a ti y vale esa experiencia te sirve para algo muy puntual pero bueno esto es lo divertido de emprender el cuándo lo vamos a hacer pues bueno dijimos a ver cuál es el mejor momento para hacerlo vale abril del 2020 sí sí no hay otro momento mejor para hacerlo en plena pandemia si esto es un momento vamos a lanzarnos ahora mismo este es el momento lo real es que fue terrible no habíamos empezado y dijimos ok ya ya terminamos pues no hemos abierto puertas y ya terminamos empezamos como delivery porque en ese entonces no se podía empezamos como delivery en ese entonces estas tres personas que están aquí que son mi socio Pedro Rodríguez Oriana Oropesa y mi persona Juan Pablo Rubio somos tres jóvenes venezolanos que hemos dado inicio al proyecto al delivery porque fue lo que se nos presentó en esa oportunidad y empezamos con Uber Eats que era la única plataforma que teníamos al inicio salía un pedido cada cinco días seis días era algo nuevo totalmente nuevo luego empezó a ser más recurrente un pedido diario empezó el take away la la permitieron el take away ya eran dos eran tres y conforme pues se fueron quitando las restricciones pues fuimos teniendo la oportunidad de ir presentando el producto con el día a día se abrieron las salas con sus restricciones y bueno para las personas que entraron por primera vez en el local nos dimos cuenta de que había algo bueno había algo bonito había algo único pero que sin duda alguna faltaba muchísimo por desarrollar en ese entonces el cliente entraba y la experiencia era única era única ¿por qué? porque hemos buscado la forma de presentar y desarrollar nuestro proyecto de la manera más meticulosa posible de la manera más especial de la manera más llamativa posible para que el cliente se sintiera atraído ¿por qué? porque a la hora de hablar de hamburguesa pues sabemos que en el mercado hay un montón de hamburguesa de ternera hay bastantes marcas increíbles pero no había nada especializado en el pollo frito y dijimos pues bueno vamos a hacer nosotros esa alternativa de calidad esa alternativa única que una vez el cliente lo pruebe dice mira ok esto es totalmente diferente esto está increíble y eso es lo que nos ha ocurrido pues una vez empezamos con el proyecto cliente que prueba el producto es cliente que sabemos que está capturado porque le encanta el sabor las combinaciones de sabores de textura por ejemplo aquí lo que estamos viendo es nuestra icónica hamburguesa americana el aslao le llamamos así porque es una hamburguesa que tiene pollo frito ensalada de col y pepinillo es una hamburguesa clásica es la clásica hamburguesa americana y de verdad que ha sido un éxito total platos innovadores queremos ir más allá todavía es buscar la forma de desarrollar platos sumamente atractivos y presentado de una forma muy diferente algo que no se ve en el día a día entonces por ejemplo aquí les presento este es el macaroni esto es nuestro entrante número uno es la combinación más increíble que van a poder probar porque son macarrones con queso pollo frito salsa de la casa y cebollino o sea es increíble la combinación la textura es mucha cremosidad el crunchy el pollo o sea es sumamente increíble empieza el tema de la smash 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 si todo smash smash y dijimos a ver pero no hay smash de pollo vamos a sacar un smash de pollo y hemos desarrollado pues nuestra smash de pollo y es la primera smash de pollo en Madrid ha sido un pelotazo increíble nos ha ido con esa hamburguesa y pues ya luego nuestras recetas únicas de las alitas recetas que solo van a poder probar en Ruchiquen así que los invito presentaciones únicas dirás ¿qué es esto? aquí tenemos por ejemplo nuestros chicken waffles que son gofres glaciados con pollo frito y miel para la persona que le gusta la combinación de lo dulce con lo salado dirás como mira esto está increíble y es que de verdad está increíble hemos agarrado ideas con elementos principales americanos y lo hemos convertido en lo que están viendo aquí lo que ven en el medio es la cochada más deliciosa que vamos a poder ver esta es nuestra boo cheese es una hamburguesa doble con macarrones bacon y bastante queso fundido es inmensa pero es increíble se los garantizo y ya luego pues tenemos nuestros platos variados que son alitas de pollo finger macarrones con queso nuestra ensalada de col entre muchos otros platos que tenemos muy delicioso para nosotros la experiencia es una de las claves como marca porque queremos que las personas que vayan a Root Chicken se puedan vivir y puedan vivir la experiencia como algo totalmente diferente de hecho desde que entras al restaurante puedes ver los vasos personalizados tipo latas de vidrio tenemos cocteles en vaso de muslo de pollo que están super cool entras al local y apenas entras al local lo primero que ves son huellitas de pollo por el local o sea literal la nueva imagen de marca que estamos desarrollando que en breve la vamos a tener con nuestro siguiente local va a ser como un estilo granero porque es que va a ser un granero lujoso donde de verdad te vas a vivir la experiencia del pollo frito en su máxima exponencia ya luego el equipo para nosotros el equipo es otra cosa muy muy importante buscamos que las personas se sientan compenetradas con la marca que la entiendan que la vivan que la disfruten sobre todo y como marca nosotros nos hemos propuesto pues el objetivo también de desarrollar un plan de carrera dentro de la empresa para todas esas personas pues que quieren crecer dentro del mundo de la hostelería que la realidad es que es un mundo bastante intenso pero es un mundo bastante bonito es un mundo muy 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 bonito hay demasiada proactividad y te lleva a la mente y las ideas a un nivel que nunca vas a imaginar que vas a llegar nosotros tenemos tres locales ahora bueno vamos a tener tres locales ahora mismo el local de Malasaña fue el que abrimos en el 2020 ya luego para finales del 2022 abrimos nuestro segundo local en el local en el paseo del Prado muy cerca de Atocha prácticamente ahí y para este miércoles que viene vamos a inaugurar nuestro tercer local con la nueva imagen decorativa en el centro comercial Plenilunio han sido tres años y medio súper interesantes de verdad que el crecimiento de la marca ha estado muy 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 bien porque año tras año hemos crecido más de un 100% ahora mismo la marca ronda alrededor de los 2 millones de facturaciones y para el año que viene estamos previendo facturar entre unos 4 y 5 millones de euros tenemos también dos dark kitchen una en la zona de Tetuán y otra la tenemos en Barcelona para darle caña al tema del delivery que a ver al final pues así fue como nos dimos a conocer en primera instancia como les he dicho anteriormente para nosotros la idea es escalar el pollo frito en su máxima exponencia y que una vez que pruebes root chicken te des cuenta que comer pollo frito dejará de ser como lo imaginabas realmente poco más que decirles chicos ahora mismo dentro de nuestros proyectos de desarrollo nos encontramos con de la mano con mundo franquicia porque si es verdad queremos crecer queremos crecer pero de una forma sostenible de una forma estable donde root chicken sea una oportunidad para para inversores que genere confianza porque entendemos que que es algo es algo muy delicado pero es algo muy importante a su vez hemos elegido mundo franquicia para que nos acompañara en el proceso para que nos ayudara a desarrollar la estructura de la marca y que esa estabilidad que pueda buscar un inversor pues la pueda conseguir con nosotros de una manera segura gracias chicos muchas gracias Juan Pablo vamos con el último concepto y nada mejor que poner un dulce punto final vamos a hablar de waffle time y nos lo va a presentar su fundadora Carmen Carmen Peris todo tuyo hola buenas tardes un placer estar aquí con vosotros bueno soy Carmen Peris soy fundadora y CEO de waffle time y vamos a contaros un poquito sobre mi proyecto ahora bueno mi proyecto pues nace en un viaje como muchos otros yo siempre he sido enamorada de los gofres y la verdad que bueno no había estado en Bélgica que es donde es original este producto y me quedé pues fascinada huele a gofre y a chocolate las callejuelas de Bruselas y bueno hay cada cinco metros una tienda especializada en este producto en gofres y el producto o sea no tiene nada que ver con lo que probamos aquí en España al final en España pues nos comemos un producto que viene empaquetado que te calienta en un microondas es muy difícil comerse un producto artesanal especializado aquí en España y allí pues bueno puedes comer en cualquier tienda las tiendas perdón bueno aquí estoy yo pero corto las tiendas pues como veis son todas de take away el producto se has puesto en el expositor está delicioso pero la experiencia a mi parecer carecía no está actualizada la imagen y luego también la experiencia puede ser un poco pringosa al comértela por la calle esto de take away te lo comes con la mano y bueno a mi vuelta yo quise especializarme en un producto en especializarme en el gofre no había ninguna marca a nivel internacional ni a nivel nacional en la que te quedaras al final McDonald's te quedas con la M esta especializada en la hamburguesa no había nada de gofres y al final es un producto que conoce un niño pequeño hasta una persona muy mayor y bueno cree Waffle Time Waffle Time para mi pues es digamos la actualidad del gofre tenemos gofres con palo digamos que hemos hecho que el producto que te comes por la calle sea fácil de comer con el palo hemos actualizado la imagen cuando ves un Waffle Time las luces luz, color y olor así lo describimos algo de Waffle Time cuando pasas por delante hace que te atrape que te acerques a él y nosotros abrimos la primera tienda a cinco metros de una calle Prime pero no era la calle Prime y entonces sí que entraba muy poquita gente a la tienda pero las poquitas personas que entraban se chubaban los dedos pero eran muy poquitas y fue cuando nos metimos en Delivery esto fue en 2018 cuando abrí la tienda y ahí fue cuando me posicioné la primera opción de dulce en Valencia compitiendo pues con Starbucks con los chaterías de toda la vida Dunkin Donuts y ahí fue cuando me di cuenta que el problema que no entraba tantas personas a mi tienda era que no nos veían y entonces fue cuando invertimos en una tienda en Zona Prime vale la clave que pase mucha gente por la puerta al final la filosofía no está a diferencia la filosofía y la diferencia es que somos más que un simple gofre nosotros teníamos muy claro que teníamos que especializarnos en el producto que no teníamos que ser un producto efímero que lo artesanal iba a ser la clave que la imagen era la estética del producto era muy importante y luego tener tiendas muy chulas y comunicarlo en redes sociales muy bien el modelo de negocio nuestro modelo de negocio estamos especializados en retail especialmente estamos en centros comerciales no abrimos en cualquier sitio abrimos en zonas donde sabemos que hay mucho paso donde estamos en puertas de H&M Zara Inditex y luego tenemos conceptos en los que son todos take away tenemos stands islas contenedores tenemos seis tiendas actualmente en Madrid Valencia y Barcelona tenemos nuestra hemos abierto en septiembre en el centro comercial maquinista que es el mejor centro comercial que hay en España que está en Barcelona y hemos abierto nuestra primera tienda con mesitas y digamos que es el local estrella de Waffle Time la expansión perdón la expansión nosotros abrimos en 2018 vale en 2019 a principios abrí la primera tienda en retail perdón en zona prime y bueno la verdad que fue cuando nos dimos cuenta de que el negocio funcionaba las colas no dábamos abasto como han dicho un poco mis compañeros es muy difícil cuando hables un negocio no sabes aún pero la verdad que fue un éxito y bueno nosotros vino el COVID lo pasamos muy mal entramos en una aceleradora que se llama Lanzadera que es del dueño de Mercadona de Juan Roch y la verdad que bueno nos ayuda a seguir creciendo nos metimos en los centros en los centros comerciales que es cuando nos dimos cuenta que funciona muy muy bien el negocio y nosotros ahora en el año pasado en 2022 cerramos una ronda de inversión y vamos a abrir ahora 50 tiendas va a ser un mix de franquicias y propias actualmente son todas propias somos mucho más que un gofre así que es verdad que el cuore del negocio está en el gofre que lo elaboramos nosotros en el obrador siempre tenemos una manera muy diferente de al final una persona clásica de chocolate con nata viene a nuestra tienda y lo tiene pero hemos dado esa imagen al producto divertida lo comunicamos de una manera diferente la base del negocio es eso que tenemos un producto artesanal que todo el mundo conoce lo contamos diferente y damos una propuesta muy innovadora en cuanto a la imagen siempre como decía el cuore del negocio va a ser el gofre pero tenemos que darle mucho más a nuestros clientes y hemos creado pues el gofre al final se centra en horas por la tarde pero estamos en zonas prime donde estamos abiertos desde las 10 de la mañana por imagen de marca al final lo tienes que hacer y hemos creado los guafelitos que son gofres hojadrados para potenciar las mañanas son gofres un poquito más ligeros acompañado con café de especialidad que también hemos incluido también estos guafelitos que los veis a la izquierda es en cubilete para comerlo individualmente pero lo hemos sacado también en cajitas para dipear al final el gofre lo que nos impedía es el tema de compartirlo es un producto que al final no te vas a llevar cuando quedes con unas amigas y lo vas a cortar no llegamos a ese cliente entonces sacamos estas cajitas para potenciar el delivery también y luego nosotros tenemos un producto que es caliente y sí que es verdad que en las zonas donde son turísticas los meses de verano da igual que haga calor que la verdad va fenomenal pero bueno al final tenemos que ofrecer también ese producto frío al helado muchas gracias es que ya he dicho he hablado en público y a mí esto no se da muy bien bueno como contaba todo lo que sacamos siempre tiene que ser sorprendente y original entonces sacamos los guafelados esto es un helado artesanal nos laza un heladero con nuestros propios gofres alrededor lleva una cobertura de chocolate blanco caramelizada y polvo de gofre y dentro lleva un helado que está hecho con nuestro propio gofre y al final sí está muy rico y al final pues lo puedes elegir igual que el gofre caliente nosotros tenemos una opción que es con una salsa o con salsas y topis van decorados de una manera muy estética bueno bueno el marketing y las influencers antes no he contado que he empezado muy rápido que nosotros tenemos la línea de negocio de las tiendas en zona prime pero luego tenemos una línea muy fuerte de eventos que empezamos la verdad que hicimos el carrito antes de la pandemia y no le pudimos dar salida pero en cuanto salimos de la pandemia hicimos una oda de una influencer muy conocida en España que es Marta Lozano le encantaba la marca y nos dijo de estar y acompañarla en su boda y desde entonces pues bueno muchas influencers han querido que estemos presentes jugadores de fútbol bueno empresas eventos corporativos como Ferrovial hacemos muchos lo que más hacemos son bodas recenas para las bodas empezamos con un carrito ya tenemos cinco carritos la verdad que que ha sido un crecimiento del 100% y y el tema de marketing y como contamos ¿no? la experiencia de de la experiencia de Waffle Time al final es algo divertido es algo colorido es cuando llegan los invitados huela goff recién hecho que te mueres ¿no? que es lo que dices ostras si es una boda una recena como me apetece ¿no? un evento corporativo están felices ¿no? por hacer unas colas tremendas ¿no? y bueno esta línea nos ha ido súper bien de eventos y la imagen nos ha ayudado muchísimo a crecer en redes sociales de una manera orgánica y y que no todos nuestros clientes queden queden contentos en la línea de eventos y en las tiendas seguimos mejorando cada día pero la verdad que tenemos clientes desde 2018 y y el marketing es una una línea muy importante para nosotros muchas gracias y felices waffles gracias muchas gracias Carmen pues este era nuestro último concepto y con esto acabamos el restaurant concept day de este año muchas gracias a todos por venir y os esperamos el año que viene bueno que sepáis que mañana a partir de las 10 y media aquí tenemos más cosas no faltéis hasta luego que sepáis que mañana